¡Suscríbete al canal! que ya lo ves por supuesto, estamos hablando de China, de la República Popular de China y un llamado, todo se reduce en una foto, incluso una foto fabricada de un lado Alberto Fernández, el presidente argentino con el teléfono en la mano y del otro lado Xi Jinping, el presidente chino y en esta idea de una comunicación donde Alberto habló de Asociación Estrategia Integral ¿Qué significa eso? ¿Qué rol está jugando China a nivel mundial? ¿Hay una verdadera guerra comercial? Suponemos que sí, por supuesto que lo es en términos de números, ahora, en esta globalización que todo lo globaliza Argentina, ¿cómo se va a reinsertar? ¿Va sola, sin Mercosur? Todo esto vamos a poder preguntárselo a Néstor Restivo licenciado de la UBA en Historia, periodista, escritor y autor de todo lo que necesitas saber sobre China y China el aliado inesperado, bueno, libros que se los recomendamos ampliamente especialista en política internacional, Néstor Restivo Néstor, te saluda Julián Saúd, Juan Garda y Federico Bobrovsky de Revista Martia ¿Cómo te va? Hola Julián, ¿todos ahí? ¿Cómo están? Gracias por el llamado, buenos días No, gracias a vos porque te vamos a bombardear en esta metáfora de la guerra A ver qué puedo atajar Primero, lo primero, lo primero, ¿este llamado es un mensaje hacia Estados Unidos o realmente hay una política de sumar al actor China a la Argentina? Que ya estaba en la Argentina, hay distintos emprendimientos que viene llevando adelante el gobierno de China ¿Y esto implica un avance o es solamente un poco de maquillaje a lo que está pasando en la economía argentina? A ver, no, a ver, creo que no es un mensaje a Estados Unidos más allá del conflicto que hay con Estados Unidos que nuestra región desarrolla todo un capítulo si hay tiempo que vamos a hablar de eso pero más que con un mensaje a Washington tiene que ver con una estrategia que tiene China desde hace muchos años de relacionarse con todo el mundo y con nuestra región en particular, con América Latina tratando de posicionarse, de tener la mejor relación posible con todos los gobiernos, no solo con el de Argentina aunque con Argentina ha tenido quizá algunas prioridades yo recuerdo hace muchos, muchos años en el 2004, antes del viaje de Néstor Kirchner a China fue el que dio un poco el salto a una relación distinta con este país asiático vino a Buenos Aires un ministro, era en ese momento ministro de comercio y él nos decía, un grupo de periodistas con los que hablábamos que así como ellos cuando estudiaron cómo desembarcar mejor en América Latina y de tener mejores relaciones, cómo se enfocaron mucho en Argentina dado que, bueno, las tres economías más grandes Brasil, México y la nuestra México estaba muy subsumido por la relación con Estados Unidos Brasil tenía una relación histórica con Japón y ellos veían que con Argentina podían tener un vínculo un poquito más especial que el que tienen con el resto de la región pero insisto, ellos tienen una visión hacia Latinoamérica de tener la mejor relación posible y en ese contexto desde que está Xi Jinping en el gobierno también lo hicieron los anteriores, ¿no? pero Xi fue más enfático bueno, han viajado muchas veces a nuestra región tienen diálogo permanente con todos sus líderes y con Alberto mismo ya ha tenido charlas telefónicas varias veces ahora, muchas voces, incluso debates que hemos tenido en las redacciones bueno, ir a hablar con China no es un nuevo imperialismo no es ir a que el gran asiático nos devore en términos de relación y en esta pregunta va ¿por qué negocia solo Alberto y no negocia junto con el Mercosur? claro bueno, a ver, no yo tengo a ver si uno mira la historia argentina muy rápidamente a vuelo de pájaro tuvimos cuatro, digamos, instancias comparables en esto que me preguntás vos en la primera parte de la pregunta si es un nuevo imperialismo, ¿no? descartemos la cuestión con España porque bueno, ahí éramos una colonia lisa y llana luego una relación con el hegemón de esa época que vino a ser Gran Bretaña donde, no, Argentina no era una colonia británica y mucho menos aunque los sectores de la oligarquía así lo querían hasta brindaron, ¿no? ¿se acuerdan? el hijo de Roca en el pacto Roca-Runciman brinda como si fuéramos una colonia de Inglaterra que no lo éramos pero había una relación de mucha subordinación en parte en algunas cosas conveniente porque Argentina y Gran Bretaña eran complementarias en otras cosas nada conveniente y luego vino el periodo de Estados Unidos donde claramente hay una rivalidad histórica entre Argentina y Estados Unidos de para nada complementariedad sino competencia económica directa y aparte de eso la postura norteamericana respecto a América Latina fue una postura claramente imperial de subordinación de su patio trasero así lo llama de intervencionismo, etcétera, etcétera yo creo que con China es muy otra la historia por supuesto China tiene intereses nacionales estratégicos claro, necesita algunos recursos de América Latina pero yo creo que si bien hay todo un sector de la biblioteca que entiende que es un nuevo ímbolo de dependencia un nuevo centro periferio y todo eso que vimos en periodos anteriores yo creo que no que China plantea una cosa muy distinta el mundo es otro el siglo XXI es otro China es un caso histórico único en el sentido que se ha posicionado como segundo poder mundial en 20 o 30 años sin disparar un tiro no generó ninguna guerra no invadió a nadie en estas últimas décadas o sea, tiene una postura de diálogo son pragmáticos son abiertos por supuesto, insisto siguen sus intereses y allí donde vean que pueden obtener desde luego y cuando ven que tiene una relación con otro donde puede tomar más ventaja lo hace como lo haría Argentina o Bangladesh o Canadá o sea perdóname Néstor pero justamente esta es la pregunta hay un interés nacional claro, digo para sentarse a hablar con un con un país poderoso en eso queríamos más que nada charlar con vos porque vos evidentemente conocés China tiene negocios con Brasil con Venezuela digo, no hace una distinción en términos de lo ideológico por supuesto es pragmática su política internacional ahora cuando cuando te vuelca un dinero ya no para hacer un SWAT en términos de tus reservas sino para hacer una inversión en términos de desarrollo ¿cómo es ese vínculo? ¿es como el que supimos como el que tenemos con los Estados Unidos que te pone condicionalidades? bueno, a ver si uno lo mira con las condicionalidades que tiene Argentina con créditos tomados no de país a país sino de organismos no hay ni punto de comparación o sea cuando Argentina se endeuda lamentablemente con el Fondo Monetario con el Banco Mundial lo que fuera ese tipo de organismos te condicionan no solo el crédito mismo sino el propio diseño de tu política económica te dicen reforma esto privatiza esto la verdad que China no hace nada de todo eso si te pide a cambio por supuesto cosas que a ellos les convienen pero me parece que el escenario es distinto Argentina debe cuidarse por supuesto de no tener ningún tipo de dependencia el problema que hay que hoy en el mundo hay pocos prestamistas fuertes para que Argentina desarrolle algunas cuestiones que necesita sobre todo en el plano de infraestructura no tiene muchas cajas a donde recurrir entonces lo que se trata es de negociar lo mejor posible acuerdos que le sirvan a ambas partes y yo creo que China está de acuerdo porque como ellos también lo necesitan nunca se ha visto en ningún caso que China diga bueno pero ustedes yo les doy plata si no se reforman tal cosa a ellos no les interesa nada de eso el país que está quizás más comprometido en ese terreno es Venezuela la deuda de Venezuela con China es muy alta son 60 o 70 mil millones de dólares aproximadamente si bien ellos pueden pagar con petróleo eso les sirve a China esa sería una condicionalidad pero digamos de hecho los chinos lo han explorado en Argentina cuando están pensando en Vaca Muerta o en algunos otros proyectos de recursos naturales el pago o no el pago sino la garantía del pago porque China quiere jugar en las reglas que le permite el capitalismo mundial y necesita también garantizar que si pone 10, 20, 30 mil millones de dólares se lo devuelvan algún día entonces necesita algunas garantías de recursos naturales Argentina ahora no se dio en eso y me parece correcto y estas son las cosas que tendría que hablar de país a país y sería mucho mejor como vos decía Julián al principio de grupo a China para achicar un poco la simetría por ejemplo de Mercosur a China ahora eso hoy es imposible teniendo un tipo como Bolsonaro y bueno Argentina y Brasil perdóname todos les vendemos soja o sea me ponían un argumento que era más allá de lo ideológico todos vendemos soja a China ¿no le conviene a Bolsonaro al presidente Paraguay que vayamos juntos o no? o no importa lo económico acá bueno pero fíjate lo que pasó en el momento de mayor sintonía que tuvo el Cono Sur que fue la década pasada con Néstor con Lula con Tabaré con Correa con Chávez si ni aquí pudimos ir todos juntos a negociar con China imaginate que ahora es mucho más difícil porque no juegan solo bueno hay muchas razones no juegan solo los estados juegan también los grupos económicos hoy eso no la verdad que hoy lo veo muy difícil sería lo ideal por supuesto y como bien decís China por ejemplo para la soja que importa que es muy clave para toda la alimentación de su ganado y demás tiene tres proveedores Estados Unidos Brasil y Argentina si fuesen juntos Argentina y Brasil por supuesto se conseguirían mejores precios sobre todo se conseguiría no venderle tanto el grano en bruto sino venderle aceite o harinas de soja que es decir elaborar con mayor valor agregado bueno insisto si no se hizo antes hoy es más difícil hacerlo pero es un ideal una meta a la que no hay que renunciar desde ya Néstor buen día Juan Garda te saluda ¿sabés que la administración bien muy bien la administración de Donald Trump de alguna manera plantea que la política de tarifas que están llevando adelante para penalizar a aquellos norteamericanos que importan productos chinos es tan efectiva que han logrado llevar el crecimiento del PBI chino un récord por debajo de lo que pasaba en los 90 incluso y se precian de ser los que han de alguna manera realentizado si no detenido el crecimiento de la potencia china ¿qué ves de cierto en esto y qué tanto de esto está condicionando esta necesidad en China de salir a buscar nuevos mercados para aquellos productos que enviaba a los Estados Unidos no pienso que es una mirada exagerada totalmente exagerada Estados Unidos China venía creciendo en los años 90 y principios de este siglo a tasas muy altas mayores del 10% y hoy está creciendo dejemos de lado la pandemia estaba creciendo al 6% 6,5% anual esa baja que es fuerte no tiene que ver este año con la pandemia no tiene que ver con la pandemia americana sino que China ha decidido tener lo que se llaman una nueva normalidad que es bajar el ritmo de crecimiento económico porque le generaban muchos problemas de inflación de especulación inmobiliaria de movimientos de calentamiento de algunos sectores de excedente económico que no sabía dónde colocar y demás y sobre todo aprendió a no depender tanto ni del comercio exterior ni de las inversiones externas el modelo de ellos durante muchos años se basó en eso en inversiones extranjeras y en exportaciones tener un superávit muy grande hoy el curso del crecimiento chino es por razones domésticas la expansión de su propio mercado de su clase media de sus nuevas tendencias de consumo de la urbanización insisto abramos un paréntesis con la pandemia pero hasta ahora era así digamos Estados Unidos con esta guerra comercial logró achicar alguna parte de su déficit comercial que si son Trump era gigantesco pero también hay que entender esta guerra como que la cuestión de aranceles y demás es una parte menor del conflicto la parte mayor es la cuestión tecnológica y mayor aún todavía la disputa geopolítica o sea lo que quiere hacer Trump y Estados Unidos en general es frenar a China como dé lugar no la quiere competencia a nivel geopolítico sabe que no lo va a poder evitar pero si lo va a poder complicar meterle palos en la rueda generarle conflictos entregar todo lo que pueda la posibilidad de que China se expanda y le compita de igual a igual en distintos terrenos estamos con Néstor Restivo especialista en política internacional historiador y además una fuente inagotable para poder saber bien de qué se trata esta relación argentino-china Néstor te saluda Federico Oroji ¿cómo te va? Hola la pregunta viene más por el lado también de la geopolítica ¿cuál es la postura de China respecto a todos los conflictos armados que hay hoy en el mundo digamos que además les toca bastante cerca el tema de la cercanía también con Rusia bueno ¿cómo juega todo esto en la estrategia geopolítica de China? China quiso digamos para entender más un panorama mucho más de fondo China fue durante muchos y muchos siglos llamémoslo así el centro del mundo en capacidad económica en PBI en población población siempre lo mantuvo hasta ahora pero en PBI no fue cayendo cayendo tuvo 100 años horribles que fueron desde la guerra del opio en mitad del siglo XIX hasta que se funda la República Popular con Mao a mitad del siglo XX todo ese siglo que ellos llaman humillación porque fueron una decadencia muy grande a partir de ahí muy a poquito va recuperando posiciones y lo que más quería sobre todo hacia fines del siglo XX era volver a ser un líder regional fuerte en su región con un rival estratégico muy fuerte que tiene ahí que es Japón tratando de conciliar de reparar daños que se hicieron en la guerra mundial etcétera pero la disputa era sobre todo regional ahora siguió creciendo y se convirtió de hecho en un jugador global y ya con Xi Jinping esto que decía en su momento Deng Xiaoping que fue el sucesor de Mao y decía que había que no hacer mucho ruido que había que crecer pero despacito para que nadie se dé cuenta y nadie se asustara bueno hoy ya es indisimulable China está presente en todo el mundo absolutamente en todo el mundo a nivel militar quiere hacer el menos ruido posible se está armando y capacitando todo su aparato de defensa como hace cualquier otro país y sobre todo cuando un rival como Estados Unidos que lo señala como enemigo y que tiene un poderío militar muchísimo más alto ahora no se mete en el conflicto más bien apunta a un tema de cooperación humanitaria en algunos conflictos por ejemplo los de Medio Oriente y algunos otros en África lo que hace es más que nada cooperación de tipo humanitaria y en su propio territorio y su vecindario ahí sí es más firme yo creo que en la medida que Estados Unidos como decíamos antes le quiere empiojar la cancha china embarrándole militarmente la zona de influencia de China hablo específicamente de Taiwán o de Hong Kong etcétera ahí China sí va a ser muy duro y ya ha demostrado hay escaramuzas hay demostración de fuerza hay límites que no va a permitir pasar China era todo lo posible para que Estados Unidos que en esa zona tiene el poder naval por lejos más importante que tiene Estados Unidos en el mundo me refiero a todo el área del Pacífico bueno ahí está trabajando con diplomacia pero también en términos militares muy fuerte en el resto del mundo se mete muy poco en los conflictos pensemos en lo que pasó en Medio Oriente en Siria en Libia en Irak no juegan todavía fuerte porque no tienen interés en estar de un lado del otro quieren un ascenso pacífico y de cooperación con el resto del mundo y yo creo que son sinceros en esto insisto tienen intereses nacionales quieren garantizarse suministro de recursos quieren tener una voz en el mundo porque tienen por qué tienen riqueza tienen el segundo PBI mundial cooperan pero militarmente salvo en la zona más caliente que es la zona del mar pacífico y desde luego sus fronteras internas donde hay también tensiones separatistas y demás en el resto no está jugando un papel militar muy destacado ni quiere tampoco hacerlo Néstor déjame sacarme una duda ya que estamos hablando de un especialista en lo que tiene que ver con política internacional ahora yendo al vínculo entre China y Rusia y esa hay una misma mirada de Putin y Xi Jinping sobre lo que hay que hacer a nivel internacional digo porque pareciera que es solamente Putin el que es el que recibe el avance de la OTAN y al mismo tiempo Xi Jinping en la ONU yo escuchaba por supuesto a través de la traducción él hablaba de la globalización como un proceso inevitable que es histórico y que sería una estupidez negarlo pienso en la diplomacia rusa que tiene otra mirada multipolar ¿cómo ven los chinos esta idea de que ellos quieren constituirse como un segundo polo o realmente creen que hay que construir una multipolaridad ¿cómo lo van a hacer? Diría en este punto lo siguiente la relación bilateral entre Rusia y China hoy por lejos la mejor en términos históricos que han tenido ¿no? o sea recordemos que siempre al ser dos países muy grandes con un estado imperial y demás también estuvieron al borde de la guerra en los años 60 a pesar de ser dos países comunistas etcétera hoy viven un romance histórico y de mucha cooperación en términos de gas están terminando este gasoducto fabuloso de miles de kilómetros trenes conectividad esto no quiere decir que haya otras cuestiones de tensión como siempre cuando son dos países muy grandes con mucho histórico con mucha pretensión uno vecino del otro qué sé yo de pronto todo lo que eran las ex repúblicas soviéticas del Asia Central eran países o independientes que estuvieron siempre subsumidos digamos por el poder ruso hoy están muchos más vinculados a China sobre todo porque China tiene billetera y les hace también autopistas capaz que en algún momento eso puede generar algún problema pero en general hay una sintonía muy buena entre Putin y Xi participan en común de muchas organizaciones por ejemplo la organización de la cooperación de Shanghai en fin trabajo sobre todo el hecho que Estados Unidos los ha identificado ambos como enemigos a su vez fortalece ese vínculo que tienen nadie puede garantizar nada son países muy fuertes con historia con pretensiones pero hoy digamos la verdad que está muy 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 fuerte ese vínculo en lo personal entre ambos líderes y entre los países ahora volviendo a la Argentina porque hablamos de soja ¿no? pero podemos hablar de chanchos que fue el tema que incluso nosotros hemos tratado muy profundamente y hay una que lo mismo pasa con la soja ¿no? yo no sé te la hago en colación también la pregunta esta idea de ¿hay otra manera de producir sin esta esto es un problema argentino ¿no? en términos de cómo quiere producirse de manera agrotóxica es una opinión personal o se puede ir por esa cesta que tiene que ver con la producción natural en los chanchos pasa lo mismo hay una división sobre las mega granjas de chanchos o criaderos de chanchos asilo abierto podemos decirlo donde incluso en términos económicos es mucho más rentable para la argentina esto la primera pregunta concreta sería ¿en la charla con Xi Jinping está sobrevolando el tema de los chanchos? y segundo ¿qué posición tienen los chinos con respecto a otra forma de producir o nos obligan a producir de determinada manera? sí bueno como dijiste es un tema que fue muy caliente hace un par de meses no tengo claro por qué se bajó un poco efectivamente la crítica que hubo todo el lado ambiental posiblemente bajó los decibeles el gobierno argentino dijo que iba a tomarse un poco más de tiempo y estudiar más los reclamos que hubo que yo creo que muchos reclamos fueron razonables creo que otros no creo que todo el debate partió de un error garrafal del gobierno en la comunicación que habló de 900 millones de toneladas que era un delirio cuando eran 900 millones de cabeza de ganado no de toneladas argentina no produce ni siquiera un millón de toneladas entonces ahí hubo una confusión y se pensó en una cosa descomunal que creo fue aprovechada por algunos sectores muy antichinos y además se coló mucho el racismo y salieron a criticar mi opinión con argumentos falaces ese acuerdo una vez aclarado lo de las cifras igual sigue siendo un proyecto importante y me parecen bien algunas propuestas que se acercaron por ejemplo la que hizo Sergio Peretti de Federación Agraria de tener más contemplación con las pymes con las provincias yo creo que eso la cancillería argentina lo tiene claro siempre se habló de granjas en los bordes de la pampa húmeda justamente para desarrollar provincias como Catamarca La Rioja Santiago del Estero etcétera que son las que más se mostraron interesadas en esto a China no le interesa cómo se haga la producción lo que le interesa es que se cumpla la cuota que ellos necesitan importar porque tienen este problema de la enfermedad que les hizo sacrificar a un montón de cabeza de ganado porcina y es un problema que ellos ya lo han tenido por segunda vez y quieren evitarlo Argentina yo creo que está en condiciones de ayudar en eso el salto productivo que va a tener Argentina igual sigue siendo muy poco pensemos que países muchísimos más chicos que Argentina como Dinamarca producen más chancho que Argentina y si se concreta el acuerdo de cerdos que se propone Argentina con China igual Dinamarca va a seguir produciendo más chancho que Argentina y Dinamarca es un país que respeta muchísimo el medio ambiente lo mismo se puede decir de Alemania o sea yo no me asustaría tanto con esto pero por supuesto estaría atento a que se cumpla todo lo que se debe cumplir en términos ambientales de sustentabilidad de erradicación del trabajo en los lugares que mencioné para que genere riqueza ahí mismo que además el exporte a China la carne ya producida que es con valor agregado en vez de mandarle maíz y soja para que coman los chanchos chinos se le manda ya la carne esa soja y maíz pero a China se consume acá mismo en esas granjas entonces el valor agregado es mayor y las divisas que le quedan al país son mayores yo creo que igual esa es una parte de la relación bilateral desconozco si lo hablaron Alberto y Xi en el comunicado oficial no salió si salió más bien el tema de la posible adhesión de la Argentina al proyecto La Franja y la Ruta que ataría a mayor posibilidad de captar inversiones chinas en otras cuestiones más de obras de infraestructura puertos trenes la hidrovía la central nuclear que con eso ya está hablado pero podría haber más dinero para eso ese tipo de cosas es la que me parece que está en carpeta para que una vez que pase la pandemia se recupere la relación estratégica en ese plano en el plano de las infraestructuras el otro acuerdo el de cerdos en los últimos digamos en el último mes hubo bastante silencio hay que ver si a fin de año logran acordar en base a la propuesta que le hizo Argentina a China y si China está de acuerdo con ese modo de producción y de exportación Néstor un placer muchas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender un poco esto que por supuesto uno se pone contento en términos de poder ampliar un poco la mirada en el mundo digamos que no tener que siempre caer sobre los mismos los mismos de siempre pero también tener los paraguas necesarios para poder entender de que la inserción en el mundo tiene que ser con responsabilidad y con una mirada nacional desde luego siempre digo que la primera prioridad argentina debe definir su propia estrategia en política exterior yo creo que lo primero es integrar la región que está en un momento patética la integración y la democracia sigue siendo nuestra primera prioridad de exteriores y en segundo lugar una mejor articulación con Asia yo creo que eso es lo mejor que puede hacer Argentina y nuestra región Néstor un placer muchas gracias gracias a ustedes adiós un abrazo 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 un abrazo